hola chicas y chicas hoy día vamos a jugar freffire estoy comenzando o creo que me echaron no esperando jugadores no no me echaron vamos a jugar y ya comenzamos y vamos vamos voy a tirar a la factory, allá está mi cojo del tesoro voy a ir allá y estoy jugando con un chino que nos vamos a ser los amigos oye chino no le chico nada y el chino creo que dijo que no me iba a matar vamos a ver qué siento el chino no me deja hablar, cállate cállate yo no entiendo está diciendo hola cállate ¿dónde está el chinito? no me disparéis por chino tú estás ahí arriba de factory estoy abajo pues me entiendo no eres un chino entonces como dije estoy abajo no me mates aquí voy a bajar aquí voy a entrar estoy saltando estoy saltando hola chinito hola chinito hola chinito hola chinito oh nos están disparando oh oye chino 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 oye chinito chino chino oh chinito oye chinito aquí está mi marca ahí ¿se fue? ¿se fue? ¿se fue? toma te voy a regalar algo no digáis hola cállate no digáis hola cállate ojo le paga de la regalita vuela con chino huela con chino ¡toma chino!re despiadable ¡toma chinito! ¡toma! está en amarillo No, no te hagas el puchino ¡Mirad, chilito! ¡Mirad, chilito! ¿Te mataste? ¡Uy, que quita malca vida esto! ¡Mirad! 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 ¡No me espóisos! ¡Mirad! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡No me diem! una avenja y aquí por la roya